Espectacular el pesadito, maravilloso, maravilloso Seguimos con los clásicos Acá ya estoy lleno, tiene que ir a vos El aplauso para ayer, un tema espectacular También para que lo aganten todos ¡La canilla aquí en la bomba! ¡Sue la mujer de la vida! ¡La canilla aquí en la bomba! ¡La canilla aquí en la bomba! ¡Panilla! ¡Panilla! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!